Bueno, vamos a dar inicio a esta ceremonia. En mi calidad de capitán del club, Rana del Club, bueno, quiero darles las bienvenidas a todos. Es un momento muy emotivo para todos, así que no nos vamos a olvidar desde el momento. Les voy a dar la bienvenida y pedirles por favor que tomen asiento a los señores. A los señores Roberto y Eduardo de Vicenzo, hijos del maestro, para todos nosotros, Hachi y Paio. Y al señor Vicky Semborain, una institución dentro de la Asociación Argentina de Golf. Y al destacado golfista, el señor Vicente Chino Fernández. Y en representación de la actual dirigencia de la Asociación Argentina de Golf, y director ejecutivo y ex presidente, el señor Mike Lison. Además, vamos a agradecer la presencia de funcionarios de la Municipalidad de Berzategui, de la familia de Roberto de Vicenzo, su nieto, su bisnieta, al señor Carlos Martín Ángeles, director de Golf Play, organizadora del evento deportivo que nos convoca. al señor Alejandro Bartalini, presidente de la Unión Industrial de Berzategui. El señor Gabriel Leiter, a cargo de Relaciones Institucionales. al director ejecutivo del Tour de Profesionales de Golf, señor Marcelo Soria. Al director de la Asociación de Profesionales de Golf, señor Diego Buqué. A los presidentes de los clubes de golf presentes. A representantes de la Asociación Amigos de la Estación Ranelag. A continuación, voy a dar la palabra a nuestro señor presidente del club, el señor Paul Morey. Buenas tardes a todos. Qué gusto ver tanta gente acá. Para iniciar este evento, le voy a pedir a la familia Roberto, a Payo y a Hachi, si por favor se pueden acercar para descubrir la estatua de Roberto. Gracias. Qué emoción, ¿no? Bueno, creo que esto va a ser un día inolvidable, una tarde inolvidable. Es un momento realmente muy, muy especial. Para todos, para la familia, para el Rani de la Golf Club, y mucho para todos aquellos que lo conocimos a Roberto. Mi mamá me decía, no te olvides de dar las gracias, así que voy a empezar dándolas gracias. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente al doctor Juan José Mussi, la Municipalidad de Berazategui, que nos ha dado una mano con esto increíble, en todo sentido, y en estas últimas semanas, y estos últimos dos meses, ha estado a nuestra disposición para lo que necesitemos. doctor, muchísimas gracias por toda su ayuda y de toda su gente. Quiero agradecer a la PGA Latinoamérica y a Golf Play, que nos dio la oportunidad de efectuar y de poder hacer este evento aquí en Ranela, que coincide justamente con los 100 años del nacimiento de Roberto. quiero agradecer a todo el personal del club, tanto de campo como la administración, que han trabajado extra durante todas estas semanas para tener la cancha en las condiciones que está hoy. Mi agradecimiento a todos los socios voluntarios que nos ayudaron, que nos ayudan y nos ayudarán mañana para que este evento sea un éxito. y también nuestro agradecimiento a la Asociación Argentina de Golf, que también nos ha dado una mano increíble. Gracias a todos. Bueno, a mí me toca homenajear a Roberto de alguna manera con algunas palabras. Tal vez la mayoría de la gente que está aquí hoy no lo conoció, nunca lo vio pegar una pelota, nunca lo vio ganar un torneo. Pero la carrera de Roberto ha sido algo realmente increíble. Traje una ayuda a memoria porque son muchos, muchos torneos, muchos triunfos y muchos homenajes. Voy a tratar de solamente resaltar algunos. La historia de Roberto empieza en este club, acá. Roberto llegó con 17 años como profesional y acá conoció a Delia, que vivía aquí en el club. Era la hija de don Ricardo Gastex, encargado de nuestro vestuario de caballeros y digamos una eminencia dentro de lo que era el Rania Golf Club. Así que acá empezó todo. Hoy nos acompaño, Payo y Hache que obviamente sigue la tradición y todavía están acá. Voy a tratar de hacer una breve reseña de la carrera de Roberto. Roberto ganó un total de 231 torneos en todo el mundo. Su primer torneo lo gana a los 19 años el Abierto del Litoral con récord. Ganó nueve veces el Abierto de la República, 16 veces el Campeonato de Profesionales, 5 veces el Torneo de Maestros, 7 veces el Abierto del Centro y 9 veces el Gran Premio Ranela. Ha sido uno de los golfistas más competitivos del mundo en cuanto a duración. gana su primer torneo en el año 1942 y su último en 1991. Son 49 años, casi 50 años ganando torneos. Ganó 86 torneos en lo que es América y me olvidé pero ganó 135 torneos dentro de la Argentina. Abierto de Brasil, torneo de Abierto de Colombia, de Panamá, de Venezuela, Perú y Chile. Tuvo 22 victorias en Estados Unidos, 6 torneos de la PGA, 6 torneos de la PGA Senior. Fue campeón de profesionales Senior en 1974 y ganador del Open de Estados Unidos Senior en 1980. Ganó dos torneos de leyendas y ganó 11 torneos dentro de la categoría Super Senior que son para mayores de 60 años. 10 triunfos en Europa, varios abiertos entre ellos Alemania, Bélgica, Francia y Holanda y su obra cumbre fue en 1967 cuando ganó el Open Championship que es el torneo más antiguo y más importante del mundo porque empezó en el año 1860. Este año hay un homenaje, él ganó en la cancha de Royal Liverpool en Hoyleck, Inglaterra. este año van a ser un homenaje especial para él porque se cumplen los 100 años de su nacimiento. Yo voy a ir personalmente en representación del club con mi familia, le voy a llevar una réplica del trofeo de este torneo que es que es idéntico a la estatua que vemos aquí y ellos van a donar una copa challenge que me han pedido que sea un torneo del club pero que se dispute en la fecha más cercana al cumpleaños de Roberto que sería el 14 de abril. Dentro de los no tantos premios pero sino de los premios y honores que ganó Roberto estuvo dentro de los 5 mejores deportistas del siglo está en el Hall de la fama de la PGA de Estados Unidos el Olimpia de Oro 1967 y 1970 el premio Bobby Jones el Richardson Award que es por comportamiento deportivo es socio honorario de la Royal Nation en Inglaterra en Escocia que es la cuna del golf y es socio honorario del Royal Liverpool en Inglaterra donde ganó en 1967 todos por ahí recordamos todos recuerdan el evento de la tarjeta cuando firmó cuando firmó mal pero bueno todo el mundo se acuerda quién salió segundo y no quién fue el ganador como dijo Roberto no acepté ser segundo acepté el reglamento voy a antes de cerrar quisiera invitar al doctor Mussi para que nos diga unas palabras muchas gracias a todas a todos quiero comenzar agradeciendo yo también emulando al al presidente agradecer especialmente a la comisión del Golf Club de Rámeras la verdad los he visto todo este tiempo peleándola para que esto salga lo mejor posible y él habló del gran campeón él habló de los torneos yo quiero hablar del otro del otro campeón del campeón de la vida porque tenemos anécdotas en Berazategui que lo pintaban de cuerpo entero el ciudadano Roberto simplemente y nosotros en Berazategui tenemos una anécdota la teníamos siempre para lo que nosotros lo llamábamos ahí estaba y ya era el gran campeón pero recuerdo una anécdota que los otros días lo charlaba con la gente del club Berazategui en un programa de televisión que se disputaba en Canal 9 era municipio contra municipio nos tocó competir con el municipio de Zárate y había un puntaje el premio final eran libros para las bibliotecas y se generaba un puntaje y con distintas cosas que podían aportar los municipios al final había uno que ganaba uno una de las puntuaciones más grande era por llevar alguna figura relevante y nosotros le dijimos a Roberto pero un detalle era pleno verano Roberto estaba en Pinamar lo llamamos y claro un campeón a mí hasta me daba vergüenza llamarlo porque decirle Roberto que se venga de Pinamar le dije por las dudas y quería venir Roberto se vino de Pinamar manejando él ya era grande fue un sábado eso vino compitió por Berazategui por Berazategui nos hizo ganar y se volvió a Pinamar esto lo pinta de cuerpo entero a Roberto de Vicenzo por eso me pareció genial el homenaje me pareció bárbaro que el torneo se llamara Roberto de Vicenzo y me parece bárbaro que le sigamos rindiendo siempre el homenaje al gran campeón pero fundamentalmente al campeón de la vida yo escribí una poesía muy modesta Roberto en aquel entonces uno escribe lo que puede pero si escribe lo que siente la poesía fue del año 2008 se llama el campeón de la vida y algunas estrofas dicen por ejemplo te lo digo porque es cierto que por tu gran calidad y por tu enorme humildad sos para todos Roberto el gol fue tu gran pasión y la bola te marcaba cuando al rollo se acercaba tu destino de campeón porque sos campeón de fuste para todos un maestro sos un ídolo y sos nuestro el gran ciudadano ilustre desde el punto de partida con fuerza lucha y tesón fuiste y sos el gran campeón sos el campeón de la vida muchas gracias 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 quiero por favor quisiera quisiera invitar a que nos diga unas palabras a nuestro amigo y campeón vista también Vicente Chino Fernández bueno, después de la poesía del doctor Mussi me queda poco porque solamente agregar y sumarme las cosas que dice del hombre del ser humano de lo que significó Roberto Vicenzo no solamente como campeón como persona como embajador que nos presentó no solamente deportivamente nos representó y dejó la vara muy alta para aquellos embajadores que realmente la tienen brava por llegar a donde nos dejó Roberto de la manera que nos representó a todos ha sido un embajador sin cartera en lo humano al margen al margen de lo deportivo porque la mayoría saben lo que fue como deportista pero tengo algunas cosas un par de cosas que quiero contar año 71 estamos jugando un día de práctica en 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 después de haber jugado el abierto británico terminado de jugar y me dice pibe porque a mí me decía siempre pibe que te parece si vamos a almorzar ahí arriba que tiene una vista hermosa se come bien y yo sí vamos maestro pedimos la comida y me dice mira pibe yo ya estoy quedándome más en Estados Unidos que el clima es más más tranquilo yo ya aquí hasta aquí traje la celeste y blanca yo era el único argentino que jugaba en ese momento en Europa y me dice ahora te toca a vos llevarla me digo maestro qué mochila me está dejando cómo hago para sostenerla aunque sea un poquito ahí arriba de donde usted la puso acercarme un poquitito donde usted la puso me dice pibe si yo no creyera en vos no te daría esa esa carga y fue una carga realmente muy fuerte porque me puso en esa posición muy difícil y otra que 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 me pasó nosotros nos hablamos todas las semanas por teléfono a veces yo venía aquí a jugar con él nos hablamos nos hablamos toda la semana cuando antes de que empezara con con los teléfonos móviles me llama un día en noviembre fin de noviembre me dice pibe cómo estás bien bien te llamo ahora dice porque en la fiesta va a ser difícil porque van a estar colmadas las líneas y como le dije era un teléfono de línea me dice para decirte felicidades decirte que te quiero mucho y que te cuide mucho y que cuide a tu familia yo le dije Roberto yo también lo quiero mucho a usted y me dice no yo te quiero mucho más a vos que vos a mí pero cómo lo puede medir eso Roberto me dice ¿sabes por qué? mira en la Argentina yo tenía toda la hinchada cada vez que jugaba en el país tenía toda la hinchada conmigo vos empezaste a jugar y me empezaste a ganar y me dividiste me dividiste la hinchada mitad de la hinchada mía se fue para vos y yo aún así te quiero mucho eso en cierta forma yo tengo la edad yo tengo la edad de H el hijo mayor de Roberto que está aquí junto con Payo y y siempre me decía mira pibes lo mejor que le podés dejar a tus hijos el mejor tesoro es la educación y cuánta razón tenía cuánta razón tenía porque aquellos que tuvimos la suerte de poder estar al lado de él de poder estar juntos charlar y solamente de compartir de escucharlo era una era una sapiencia tan grande una sabiduría tan grande que fue en el caso personal un poco como extender con este señor y con otros colegas que me empujaron en mi carrera me ayudaron en mi carrera la continuidad de la educación que yo traía de mi casa estuvo en el golf y en gente como Roberto por eso gracias a a todos los que han hecho posible este homenaje que me hayan invitado a los hijos a los nietos los bisnietos a toda la familia de Roberto decirle gracias por haber tenido un padre y un abuelo así gracias gracias chino gracias la verdad que nos hiciste emocionar a todos gracias sabíamos que esto iba a pasar me gustaría invitar a H y a Payo que se acerquen si es que quieren dirigirnos algunas algunas palabras bueno bueno buenas tardes yo quiero agradecer el nombre de la familia de Vicenzo a toda la lista que agradeció Paul ya no quiero volver a nombrarlo porque voy a tardar demasiado pero quiero agradecer especialmente la presencia de todos todos ustedes como dijo Paul sé que muchos no lo conocieron y muchos otros sí tuvieron la fortuna de conocer a mi padre ustedes vienen a homenajear al campeón al deportista a la persona en el caso nuestro particularmente de mi hermano y mío venimos a homenajear al mejor padre así que nuevamente muchas gracias bueno ya para ir terminando quiero quisiera decir lo siguiente Roberto fue un un grande como deportista y como persona y será recordado así siempre esta estatua es nuestro recuerdo y reconocimiento que le brindan nuestro club que fue siempre su hogar y su casa y como último quiero Roberto fue muy amigo de Fangio y Fangio una vez yo leí una frase de Fangio que me quedó muy grabada y me gustaría compartirla con ustedes la frase es de Fangio es en la vida hay que tratar de ser el mejor pero nunca creerse el mejor ese fue Roberto muchas gracias bueno muy bien bueno para ir terminando quería pedirle al señor Mike Lisson representación de la Asociación Argentina de Golf que va a ser entrega de los presentes en primer lugar al señor Paul Morey presidente del club Rana Golf Club y ahora el señor Mike Lisson va a ser entrega a los hermanos de Vicenzo y un presente bueno muy bien de esta forma damos por terminado el acto y agradecerles a todos por haber estado acá y bueno creo que pueden tomar algunos refrigerios alguna cerveza